Entra con la torta, comienzan a aplaudir Todo el mundo canta que los cumpla muy feliz Como estaba oscuro, no veo el escalón Se come el tortazo gracias a mi resbalón No es un papel, no es un papelito, es un papelón No es un papel, no es un papelito, es un papelón No es un papel, no es un papelito, es un papelón No es un papel, no es un papelito, es un papelón La reina se encontraba a punto de salir Toda maquillada, glamorosa, muy feliz Se abre la ventana de su habitación Entra un chiplete y se me huela el pelucón No es un papel, no es un papelito, es un papelón No es un papel ni un papelito, es un papelón. El novio enamorado a su novia le compró un ramo gigantesco de rosas rojo. Cuando llegó su mala, el galante se agachó. Teme la vergüenza, se me raja el pantalón. No es un papel ni un papelito, es un papelón. No es un papel ni un papelito, es un papelón. No es un papel ni un papelito, es un papelón. Viva el balón, se me vuela el pelucón. Se le raja el pantalón, se le raja el pantalón. ¿Qué papelón? Su resbalón. ¡Qué papelón! Se le baja el pelucón. ¿Qué papelón? Se le raja el pantalón. ¿Qué papelón? Ay, sí, es un majón. ¡Qué papelón! ¡Qué papelón! No es un papel ni un papelito, es un papelón No es un papel, es un papel, es un papel, es un papel